¿No puede cantar? Si canta o haga su cara, seguro va a ser horrible. Ay, pobre chicas, qué papelón. Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Vamos, Patito, ¿vos podés? Lo dejaste pasar ¡Dale! ¡Fuerza! Te queremos escuchar, Patito, ¡dale! Y no me pidas perdón ¡Vamos, Patito, cantar! Yo sé que vos podés Ni es que me buscas Y nada, nada de esto ¿Qué pasa, Patito? No puedo, no puedo Ay, bueno, chicos, paren ¿No se dan cuenta que es chiquita? Si no sabe, no sabe Déjenla ¿Profe, quiere que cante yo? Bueno, dale, mejor Bueno, dale, baja, chiqui Baja, dale, aporte Adiós Tus errores no se eligen Para bien o para mal No fallé cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar De quien se mira De quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue No, nada de esto fue un error 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 No, nada de esto fue un error